La supertienda de Rat Vaya Amy, que tarta más grande Es nuestra tarta especial, super grande, suprema de chocolate La verdad es que es enorme Es la tarta más grande jamás hecha en pueblo a brazos Cuanto más grande mejor No lo sé Amy ¿Es mejor más grande? Oh no, está empezando a llover Vamos a ponernos debajo del árbol Oh vaya, mira tu tarta La tarta de chocolate más grande del pueblo se ha convertido en el charco más grande del pueblo Uy, qué lástima que no tengáis una cabaña, Bananas Sí, así podríamos seguir jugando incluso cuando llueva Será mejor que nos vayamos ¡Adiós, Bananas! ¡Adiós, Ositos! ¡Una cabaña! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿B1? Creo que sí, B2 ¡Es la hora de conseguir una cabaña! ¡Mira esta sala tan grande! ¡Hay mucho espacio desaprovechado! ¡Hola, Rat! Venimos a comprar una cabaña, por favor ¿Qué? Que sea grande y bonita ¿Cómo? Bananas Yo no puedo tener cabañas aquí dentro Mi tienda es demasiado pequeña para eso Oh, vaya decepción, B1 Muy decepcionante, B2 ¡Hola, Bananas! ¡Hola, Rat! Quiero comprar una librería para mis libros ¿Se puede saber qué os pasa hoy a todos? ¡Librerías! ¡Cabañas! ¿No veis que esas cosas no caben en mi tienda? ¡Ay, qué pena! ¿Sabes, Rat? Alguien debería abrir en Puebla Brazos una tienda que venda cosas muy grandes Algo como cabañas O librerías ¡Cosas grandes! ¿Acaso alguien tiene sitio para eso aquí? Espera un momento Yo tengo mucho espacio en el cuarto trasero Podría abrir una tienda ahí y vender montones de cosas muy grandes Menudo ruido viene de dentro de la tienda de Rat, B1 Vamos a ver qué está haciendo B2 ¡Hola, Rat! ¿Podemos entrar? Lo siento, Bananas La tienda está cerrada hasta que termine ¿Hasta que termines qué? Ya lo veréis Vaya, es un misterio B1 Sí, un misterio misterioso B2 ¡Hola, Bananas! ¿Está cerrada la tienda de Rat? Eso parece, Ositos Solo hasta que Rat termine ¿Hasta que termine qué? No lo sabemos Pero queremos hacer nuestras compras Y nosotros Yo también Muy bien, vecinos Ya podéis entrar todos Y preparaos para una enorme sorpresa ¡Oh! Me encantan las sorpresas, B1 A mí también, B2 Bienvenidos a la supertienda de Rat Bananástico ¿Qué es exactamente una supertienda, Rat? Una tienda en la que se vende absolutamente de todo ¿De todo, Rat? ¿Hasta cabañas? ¿Y librerías también? Hasta cabañas y librerías también, Lulu No hay nada de nada que no se venda en esta tienda Venga, B1 Vamos a comprar nuestra cabaña ahora mismo Venga, Ositos Vamos a comprar la librería Esperad Hay una norma muy importante en mi supertienda ¿Qué norma, Rat? ¿Veis estas flechas? Debéis seguirlas en todo momento ¡Adelante! ¿Puedes ver las cabañas por algún sitio, B2? Lo único que veo son flechas por todas partes Vamos por ahí, B2 ¿Estás bien, B1? Creo que sí, B2 Mira, B1 Creo que hay una cabaña ahí mismo Tienes razón, B1 Pero... Mira las flechas No podemos ir por ahí No te preocupes, B1 Podemos ir por este lado Bien pensado, B2 Nos gustaría comprar esta cabaña Por favor, Rat A nosotros nos gustaría comprar esta librería Será un placer Rat, esta caja no parece lo bastante grande para que quepa una cabaña Y en esa caja tampoco parece que quepa una librería ¡Claro que caben! Están en piezas dentro de las cajas ¿En piezas? ¿Quieres decir que nuestra cabaña está rota? ¡Claro que no! Todas las piezas están ahí Solo tenéis que ir uniéndolas ¿Tenemos que unirlas nosotros? ¿Nosotros mismos, Rat? Efectivamente Eso forma parte de la diversión de comprar en una supertienda Hay muchas piezas ¿No te parece, B1? Una enorme cantidad de piezas, B2 ¿Cómo vamos a saber por dónde empezar? ¡Mira, B2! Las instrucciones Solo tenemos que seguirlas ¡Vamos a empezar! Y bien, ¿qué te parece, B1? Pijamástico, B2 La verdad es que no se parece mucho al dibujo ¿No, B1? Bueno, no es exactamente como el dibujo, B2 ¡Oh, vaya! ¿Qué te parece, entonces, si la desmontamos y la llevamos a casa de los ositos? Ellos sabrán cómo se monta ¡Hola, Bananas! ¡Hola, ositos! Necesitamos que nos ayudéis a montar nuestra cabaña ¿Necesitáis nuestra ayuda? ¡Qué curioso! Estábamos a punto de pediros ayuda a vosotros ¿Qué es eso, ositos? Pues se supone que es la librería nueva ¿Crees que se parece al dibujo? No es exactamente como en el dibujo A no ser que cierres los ojos un poco ¡Inténtalo, Lulu! ¡Uy! Esto no sirve para nada Voy a llamar a Rat ¿Súper tienda de Rat? ¡Oh, hola, Lulu! ¿Qué? ¿No puede seguir las instrucciones? No, no, tranquila, está bien Yo mismo iré a montarosla Es... Es muy sencillo, de verdad ¿Y por dónde empezamos? Bueno, solo hay que... ¡Oh, ya sé! ¡Ay! ¡Oh, queso y bigotes! ¡Oh, vaya! Rat, ¿estás bien? La verdad es que no, Charlie Pero como sé que te gusta muchísimo construir cosas He pensado que te gustaría ayudarme a montar esto ¿Tienes las instrucciones? ¿Las instrucciones? ¡Ay! ¡Ay! Me las he debido de dejar Pero es facilísimo Seguro que no las necesitas ¿Estás completamente seguro? ¡Claro que sí, Charlie! Avísame cuando hayas terminado ¡Adiós! Pero, Rat ¿Qué es lo que se supone que debo montar? ¡Eh! ¡Rat! ¡Ay! Soy una rata, soy una rata Una rata muy lista ¡Hola, Rat! ¿Has terminado nuestra cabaña ya? Ah, pues todavía no, bananas Eso está bien Porque primero queremos comprar gelatina amarilla para el picnic ¡No hay problema! Os enseñaré dónde está ¿Era en este pasillo o en el siguiente? ¡Qué raro! La gelatina amarilla estaba por aquí en alguna parte ¡Vaya! ¿Va todo bien, Rat? ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿Qué tal vas con la cabaña, Charlie? Charlie está montando la cabaña, Rat Eh, 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 sí Olvidé decíroslo Le pedí a Charlie que me hiciera el favor de darle los últimos toques finales ¿Qué tal ha quedado? Está montada ¿Ah, sí? Pero es tan grande que he tenido que montarla en el parque ¿Has construido nuestra cabaña en el parque? Tuve que hacerlo ¡Venid! Os la voy a enseñar Bueno ¿Qué os parece? ¡Es Bananástica! Has hecho un gran trabajo, Charlie Gracias Ha sido un placer, Bananas Vamos a probarla Ve uno Voy detrás de ti, ve dos Y montaste la librería también ¿Qué librería? Pensé que todo lo que me diste formaba parte de la cabaña Oh, vaya ¡Hala! ¿Es esta vuestra cabaña, Bananas? Ya lo creo que sí, Ositos Y es para todos los habitantes de Pueblo Abrazos Venid a jugar Un momento ¿Eso que sale por la ventana no es nuestra librería? Oh, eh, ¿ah, sí? Eh, puede que se hayan mezclado un poquito las piezas ¡Mira, Lulu! ¡Las estanterías sirven de estupendos toboganes! ¡Uuuh! No te preocupes, Rad Es más divertido que esté aquí que en casa con libros ¡Rápido! ¡Entrad! ¡Va a llover! A ver, chicos, servíos Pasteles de miel para todos Siento que sean pequeños Nos gustan así, Bananas Nos gustan más las cosas pequeñas Los pastelitos Las tartas pequeñas Y especialmente las tiendas pequeñas Estoy totalmente de acuerdo Así que por la mañana estáis todos invitados A la reapertura de mi querida, preciosa y pequeña tientecita La supertienda de Rad cerrará para siempre ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!